Ni siquiera vino al entirro, ah, pero eso sí, ahora está muy puesto para venir a recoger la herencia. Mis amigas, mis amigos, siempre es un privilegio estar con ustedes. Es para nosotros un gusto poder agradecerles que vean estos videos, que se suscriban a este canal y por supuesto que hagan sus comentarios. En estos comentarios ustedes nos pidieron que platicáramos de Jacaranda Alfaro. Bueno, si hay una palabra que pudiéramos decir que engloba el trabajo de Jacaranda es que es una actriz multifacética. Definitivamente ha trabajado en televisión, en comedia, ha trabajado en dramas, en telenovela, ha trabajado en cine, del llamado cine de acción, de esos pistoleros y toda la cosa, ha trabajado en las sexy comedias, bueno, ha trabajado y ha hecho de todo. Vamos por partes. Ella, como muchas artistas, pues inicia participando en los concursos de belleza. Ella fue precisamente la que se inscribió en 1977 para participar en el concurso Señorita Distrito Federal en aquella época. La verdad es que quedó en quinto lugar, pero aún así fue la puerta para que ingresara al mundo del espectáculo. Luego la recordamos, por ejemplo, cuando participó como el atractivo visual en el programa No Empujen, ahí con Raúl Astor, si mal no recuerdo, por 1982. Pero a partir de ahí trabajó en varias telenovelas importantes. La recordamos en O Tú o Nada, De Pura Sangre, La Indomable. En esa misma época, pues trabajó en las diferentes fotonovelas, en muchísimas. También fue portada. En aquella época habían revistas que eran un poco pícaras y buscaban mujeres muy bellas para las portadas y contraportadas, como por ejemplo la revista Diva, la revista Diversión. Y ahí participó ella. Ella salía en poses y en bikini, preciosa definitivamente. También trabajó con Verónica Castro en Rosa Salvaje. En fin, hay tanto que decir de ella que por eso les invito para que juntos veamos el siguiente video de Jacarán Dalfaro. ¿Qué fue de Jacarán Dalfaro? Hermosa actriz, símbolo sexual en los 80 y 90 en el cine de comedia. Esta mosquita muerta me quiere quitar lo mío. Jacarán Dalfaro es una actriz mexicana de cine, televisión y teatro. Nacida en 1956 en Ciudad Juárez, Chihuahua. En 1977 participó en el concurso de belleza Señorita Distrito Federal, quedando en quinto lugar. Fue una de las actrices más populares de la televisión, donde debutó a principios de los 80 en el melodrama El hogar que yo robé, con el personaje de Oda Lisca, junto a Juan Ferrara, Angélica María, Angélica Aragón y Leonardo Daniel. En cine tuvo una pequeña participación en la película de 1980, Buscando un campeón, dirigida por Rodolfo de Anda, y donde compartió la pantalla con Rodolfo González, Patricia Rivera y la bella Rebeca Silva. Más tarde, en 1982, apareció en tres episodios de la serie de televisión No Empujen, programa cómico encabezado por Raúl Astor, que se conformaba de varios sketchs y que como atractivo visual incluía a algunas actrices de la época, bastante guapas. Entre 1985 y 1987 participó en las telenovelas Tú o Nadie, donde muchos la recuerdan por su participación antagónica junto a Lucía Méndez, Andrés García y Salvador Pineda. De pura sangre, con Humberto Zurita, Christian Bach y Enrique Álvarez Félix. Y La Indomable, donde compartió la pantalla con Elvira Moncel, Leticia Calderón y Alfredo Leal. En 1986, gracias a su belleza y exuberante cuerpo, apareció en la portada de la revista Diva, edición especial de Navidad, una publicación de corte erótico, clasificada solo para adultos, donde posó de manera cautivadora. En 1987, trabajó en la cinta Días de Violencia, dirigida por José Luis Urquieta, compartiendo escena con Gregorio Casal, Fernando Casanova y Claudia Guzmán. Asimismo, la vimos nuevamente posar en la revista Diversión número 22 del 1 de mayo de 1987 y en el número 70 del 1 de abril de 1988, deleitando a los lectores con unas sexy fotos en portada y contraportada. En ese mismo 1987, trabajó en la popular telenovela Rosa Salvaje, donde interpretó a Irma Delgado, junto a Verónica Castro, Guillermo Capetillo y Ninón Sevilla. Lo que pasa es que yo sé que él se siente mal por haberlo golpeado y voy a darle un jerecito. Jacarán Dalfaro actuó en más de 40 producciones cinematográficas mexicanas del género de la comedia, de acción y de ficheras. Las películas Los Narcos Satánicos Diabólicos de 1991 y Los Verduleros 3 de 1992 fueron dos de las cintas donde la atractiva estrella hizo sus primeros desnudos. Otras de las películas donde destacó son Los Verduleros Atacan de Nuevo de 1999, junto a César Bono, Alfonso Sayas y Gabriela del Valle, y Bill Gritón contra Mónica del Whisky, también de 1999, con Roberto De Nero y José Pepe Magaña, entre muchas más ya fuera del tipo videojón o de las que se estrenaban en las salas de cine. Como actriz popular de la época, también formó parte de las fotonovelas que tanto gustaban al público, aunque en ellas aparecía con el nombre de Jacaranda Morel. Entre ellas podemos mencionar Vida Prestada de la revista Cita de Lujo, junto al galán Jorge Rivero, Irlanda Mora, Diana Gay, actualmente conocida como Diana Ferretti y Leticia Norman, así como Ilusión Pasajera, Alado de Jaime Moreno y Lucero Reynoso, y Selva de Pasiones de la revista Chicas, donde compartió las páginas con José Alonso, entre muchas más, donde destacaba por su belleza y buen porte. En el 2001, Jacaranda Alfaro fue parte de la telenovela Atrévete a Olvidarme, en el papel de Ludivina, compartiendo créditos con Adriana Roel, Juan Carlos Bonet y Yolanda Ventura. En el año 2002, apareció en la película Comando M5, con Erick del Castillo, Juan Pelaez y Lorena Herrera. En el 2003, trabajó en la cinta Internado para Señoritas, al lado de Alberto Rojas el Caballo, Alejandra Guse y Claudia del Valle. La bella Jacaranda Alfaro estuvo casada con Felipe Alfaza, y en 1997 tuvo a su hijo Luis Felipe. Posteriormente, se separó de su esposo para criar sola a su hijo, quien es considerado por ella como un regalo maravilloso y espiritual que le dio la vida. Tras el nacimiento de su hijo, se retiró un tiempo de la actuación. Actualmente, Luis Felipe tiene 24 años y se dedica a estudiar teatro. La bella actriz es una activista del movimiento LGBT y apoya la equidad de género. Asimismo, escribió un libro donde abordó el tema de la violencia de género, así como las diferentes orientaciones sexuales de los hijos. Actualmente, Jacaranda Alfaro, de 66 años de edad, luce igual de hermosa que cuando realizaba sus actuaciones en las sexy comedias mexicanas, y que a pesar de los años, sigue enamorando a los jóvenes, y no tan jóvenes que la recuerdan, y siguen viéndola actuar en las películas de aquellos tiempos. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.